El Ayuntamiento de Medina del Campo informa, medidas frente al coronavirus de gestión interna, puesta en marcha del teletrabajo para no paralizar a la actividad municipal, establecimiento de servicios mínimos, comunicación permanente por medios telemáticos con los grupos municipales, subdelegación de gobierno, delegación de la Junta de Castilla y León, el hospital y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. CC por Antarctica Films Argentina